Hola amigos de Youtube, el día de hoy veremos como escoger un celular de acuerdo a sus especificaciones. Antes de empezar, suscríbanse a Electron, cuyo canal dejaré en la descripción del video. Sin nada más que decir, empecemos. Hola a todos y a todas, sean bienvenidas a un nuevo video el día de hoy de Electron. Y bueno, el día de hoy hablaré de un tema que yo considero importante, el cual es como escoger un celular a día de hoy. De acuerdo a sus especificaciones, una vez terminada esta introducción, empecemos con el video. Tenemos que tomar en cuenta tres factores muy importantes a la hora de escoger un celular. Los cuales son el procesador, la batería y el almacenamiento. Estos tres determinarán hasta cierto punto la gama del celular, si es gama baja, media o alta. Para empezar, hay que hablar de Qualcomm, el cual es uno de los principales fabricantes de procesadores de celulares actualmente. Cuenta con cuatro gamas, la serie 400, 600, 700 y 800. Empezaremos con la gama baja, lo cual es la serie 400. En mi opinión, no recomiendo esta gama de procesadores, debido a que en muy poco tiempo queda obsoleta esta gama de procesadores. También otro factor muy importante será el consumo energético, debido a que estos procesadores de gama baja cuentan con un proceso de fabricación peor a la gama media y alta, consumen más energía. Por ende, la batería de nuestro celular se agotaría más rápido. Además de esto, podemos encontrar muchos celulares de gama media a mejores precios que los celulares de gama baja. Hablando de la gama media, contamos con dos nomenclaturas, la cual es Snapdragon serie 600 y 700. Para empezar, hablaremos de la 600, la cual esta es la gama más equilibrada de acuerdo a su precio, pero depende de su fabricante. Porque muchas veces podemos toparnos muchos celulares de gama media a precios de gama alta. Es decir, podemos encontrar un terminal que debe costar entre 200 y 300 dólares a un precio superior a los 500. Por ejemplo, la serie A de Samsung, a pesar de todas sus innovaciones y chorrascientas mil cámaras, al final del día es una mala compra. Debido a que, como dije, es un celular de gama media a precio de gama alta. Hablando de media alta, hablaremos de la serie 700, la cual, a pesar de ser muy buena, no es muy extensa. Podría decirse que es la puerta del cielo, debido a que podemos encontrar un buen GPU, la cual esta última nos puede servir para correr muchos juegos. A diferencia de la serie 600 o 400, la serie 700 sí tiene la capacidad de correr juegos pesados como el Fortnite, el PUBG, de una manera muy decente. Y hablando de decente, iremos con la serie 800 de Snapdragon, lo cual es el pináculo de los procesadores de Android. Contamos desde el 820 hasta el 845, y ojo, el 820 es un procesador que ya tiene aproximadamente 3 años. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S7. En mi opinión, yo prefería comprar un Samsung Galaxy S7 antes que cualquier celular con un Snapdragon 600. Ahora, hablando del Snapdragon 835 y el 845, simplemente son una belleza. En mi opinión, yo que he probado tanto el Snapdragon 835, el 845 simplemente es la versión perfeccionada del 835. Además de contar con una mejor inteligencia artificial y un mejor consumo energético. Ahora que vimos lo más importante a la hora de escoger un celular, tenemos que ver las dos características secundarias. Para empezar, hablaremos de la batería. Lo mínimo que yo recomiendo sería al menos 3000 mAh. Podría durarnos la batería hasta casi todo un día completo. Otro factor muy importante es el almacenamiento. Lo que yo recomiendo como mínimo serían 32 GB de almacenamiento. Y con esta cantidad será más que suficiente para todo tipo de aplicaciones y contenido multimedia. Por último, pero no menos importante, mencionaré unos aspectos que son indispensables a la hora de comprar un celular. Es importante verificar si cuenta con tarjeta SIM, carga rápida, USB tipo C, conectividad 4G y si es que llega a contar con certificado IP68 o IP67. Una vez dicho todo esto, procederé a terminar el video de hoy. En caso de que a ustedes les haya gustado, entretenido o servido para algo este video, les pido que se suscriban, den like y compartan el video. Para que puedan estar a pendiente y puedan subir videos a futuro. Y los recuerdo que pueden comentar mis videos para sugerencias y opiniones y saber en qué puedo mejorar. Esto sería todo por mi parte, hasta la próxima. Electron fuera.